Un mundo de sensaciones En los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil locas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y todo es para ti Serán los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti Serán los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas y cosas maravillosas Y todo es para ti Tengo un mundo de sensaciones Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Ese sabor salado de nuestro adiós Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Compañeros Siempre fuimos compañeros De alegrías y tristezas En la escuela y en el bar Compañeros Siempre fuimos compañeros De momentos tan felices Que no puedo olvidar Y si alguna vez Nos enojamos Luego nos amigamos Y todo se olvidó Y hoy vuelvo a recordar Tu carita tan alegre Cuando yo a ti te dije Como tú no hay otro igual Compañeros Siempre fuimos compañeros De alegrías y tristezas En la escuela y en el bar Compañeros Siempre fuimos compañeros De momentos tan felices Que no puedo olvidar Vuelve 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 ¿Qué te espero? ¿Qué te espero? ¿Qué te espero? ¿Qué te espero? Pues quiero decirte algo Que tal vez tú no lo sepas Me siento derrotado Y yo asesionado por ti Vuelve Vuelve Primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve que te espero Que te espero, que te espero, que te espero Mi triste corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegaras Te esperaba primavera Pues sabía que traías Para mi un nuevo amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Te asomaba a mi ventana Saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Nuevo brote de esperanza Se hace flor en primavera Anidando aquí en mi alma Este nuevo y dulce amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomaba a mi ventana Y asomaba a mi ventana Saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Quiero gritar que te quiero Que me desespero por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor Amor, 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 amor Quiero tenerte a mi lado Correr por el campo Que moja el rocío Que me envío Saber que me quieres Lo mismo que tú soy Amor, amor, amor Porque yo sé La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Bailar De boliche a boliche Me gusta la noche Me gusta el bochinche Soy un caso perdido Me siento en el ruido Y no puedo parar Qué suerte que tengo, nena Te tengo a ti Qué suerte que tengo, nena Porque eres así Dulce Dulce La, 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 la 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 Hoy te juro que me animo a decirte la verdad, hace mucho que te quiero y esta noche lo sabrás. Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar, será una noche excepcional, podré decirte que te quiero. Te quiero, te quiero. Hoy vuelvo a salir con vos, venceré mi timidez, hoy podré decirte todo, lo que nunca me animé. Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar, será una noche excepcional, podré decirte que te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. La, 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 la. Hace mucho que te quiero, y esta noche lo sabrás Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar Será una noche excepcional, poder decirte que te quiero, te quiero, te quiero La 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 La, 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 la